...de zona centro, el hermano Roberto Duarte, provincial de la congregación del Verbo Divino, a los sacerdotes del Verbo Divino, el hermano Roberto, perdón, el padre Roberto, el padre Teo, a nuestros sacerdotes dioses sanos, al padre Israel, al padre Oto, y a nuestro querido padre Jorge, y ahora a nuestro nuevo párroco, el padre Gabriel. Así como para la comunidad de la Unión, es una tristeza, y a estas de aquí presentes, despedir al padre Gabriel. Para nosotros también, como comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, también nos es tristeza, despedir al padre Jorge. ¡Bravo! Pero así es la vida de los sacerdotes, y venir. Y dejar sus huellas en cada uno, a cada lugar que visitan, a cada lugar donde realizan su misión. Hoy le decimos, de parte del Sagrado Corazón de Jesús, muchas gracias, padre Jorge. Muchas gracias por todos los momentos compartidos, vividos, por su entrega, por su misión, por ese don de gente que usted tiene, por su calidad humana, y seguiremos aquí, con, además también, agradecer al verbo divino, por esos casi 26 años. Son muchos, adultos, niños, jóvenes, y todos, quienes hemos estado presentes durante estos 25 años. Gracias por sembrar en nosotros ese Espíritu Pensionero. Y algunos, así como yo, iniciamos por el verbo divino. Gracias a este proceso, que ellos sembraron en nosotros, el amor a la palabra, el amor a Dios, estamos hoy aquí, y seguimos, para seguir evangelizando, y construyendo ese reino de Dios. Y hoy le decimos al Padre Gabriel, aquí estamos, los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, y toda la comunidad encerrada por el corazón de Jesús, para caminar junto a usted. Como usted, como nuestro pastor, y nosotros, sus ovejas, que acompañan. Que tenga esa cercanía, esa paciencia, ese amor a la comunidad encerrada por el corazón de Jesús. No será una tarea fácil, pero aquí estaremos. Nosotros, así como el verbo divino, somos, no somos solamente la comunidad, somos sus hermanos, somos sus amigos, quienes vamos haciendo este camino, esta carga, mucho más ligera. Aquí estamos para llorar, para reír, y para todas las dificultades que usted encuentra en este camino. Porque la tarea del sacerdote, del párrafo, no es nada fácil. Quienes vivimos de forma cercana a esta experiencia, lo vivimos, lo sabemos, y aquí estamos. Y gracias al verbo divino, una vez más, esas palabras de nuestro, del santo, han conocido muchos rostros, un solo corazón. Eso fue, es lo que ha permitido el verbo divino durante estos 26 años. Hemos conocido a muchos de ellos. Quienes van dejando su semillita, y seguiremos aquí, con nuestro sagrado corazón de Jesús, y con ese amor a la palabra, a este Dios, un vitino. Muchas gracias, Padre Jorge. Bienvenido, Padre Gabriel.